Bien Mano para arriba a los lones por mi habana Privilegio de vivir en la ciudad del swing donde nunca se duerme Donde se une la noche con el día, donde se baila hasta que se amanece Donde se vuelve un buen dominocerro, un buen motivo para caldosa Un doctor juega la pelota y de repente maté un hombro, mira Por eso me gusta la lana, porque en La Habana hay una y me noto como yo Locos a mi musica, locos a mi salsa, locos a mi cuba Un vecino suele ser un taxi y rueda usted para donde quiera Y si prefiera la antología, una perfecta del año 40 Una boquilla y se formó la fiesta, con una lata se formó la orquesta Sin vanidad es tu prototoros, somos sencillos y un poquito locos Mira Eso me gusta la lana, porque en La Habana hay una y me noto como yo Ya te lo dije, locos a mi cuba, a mi solar, a mi barrio Disciplina Porque en La Habana hay una y me noto como yo Locos a mi cuba, locos a mi salsa, locos a mi sol Y si me como una cerveza se me sube a la cabeza y me vuelto el malito Porque en La Habana hay una y me noto como yo Sin vanidades ni promocores Porque En La Habana hay una y me noto como yo Aquí no falta nadie, vinieron todos Porque En La Habana hay una y me noto como yo Porque en La Habana hay una y me noto como yo Porque en La Habana hay una, me noto como yo Porque en La Habana hay una pila de locos Mano pa' arriba y repitan todos Los locos por mi Cuba y mi Habana ¿Por qué vinieron todos? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, ¿por qué no falta nadie? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué me gusta tanto? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque en La Habana hay una pila de locos Porque en La Habana hay una pila de locos Porque en La Habana hay una pila de locos ¡Levanta, levanta! Porque en La Habana hay una pila de locos ¡Wipeee, whispie! ¡Oh! Porque en La Habana hay una pila de locos Porque en La Habana hay una pila de locos Porque en La Habana hay una pila de locos Porque vinieron todos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la bala hay una fila loco Yo digo, si tú estás loco, búscate un psicólogo Porque en la bala hay una fila loco Si tú estás loco, búscate un psicólogo Porque en la bala hay una fila loco Si tú estás loco, búscate un psicólogo Pa' que te cure, pa' que te cure, nene Si tú estás loco, búscate un psicólogo Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué Si tú estás loco, búscate un psicólogo Si tú estás loco, la bala es tu psicólogo Si tú estás loco, te虽isco loco Si tú estás loco, te虽isco loco Si tú estás loco, te虽isco loco A mi radio, a mi Cuba, a mi Avala Si tú estás loco, te虽isco loco ¡Esecho! ¡Ayón! Si tú estás loco, te虽isco loco Si tú estás loco, te虽isco loco Lo que en Habana está pire, loco ¿Cómo te dije? Locos a mi Cuba, locos a mi salsa, locos a mi son Porque en La Habana hay una pila loca